El día de ayer nosotros nos acercamos a la localidad de Caimancito y ya veníamos la semana pasada viendo a través de los pedidos de informe a través de la oficina de gobierno abierto e información pública nosotros solicitamos todas las planillas de haberes del municipio de Caimancito desde el 2012 para acá estas son las planillas a través de los expedientes 258 041 y 042 acá aparecen todas las liquidaciones de los funcionarios, los planes, todo y nos encontramos, la primera irregularidad que nos encontramos directamente es que figuraban los planes como acá en B hay una diferencia entre los plantas permanentes y los planes municipales los planes municipales figuran en las planillas o sea el trabajo negro está figurando en las planillas oficiales que los municipios envían a las provincias hay un reconocimiento parcial por lo menos porque lo liquidan en negro vamos a realizar las denuncias correspondientes con los afectados acá nosotros esto se da en un marco que queríamos la reincorporación de 5 despedidos queremos la reincorporación e investigando lo que decía el intendente que la falta de fondo era recurrente en el municipio nos damos cuenta que el gobierno le sigue mandando la misma cantidad de plata y que aparte de eso nos damos cuenta que siguen recibiendo la plata y por sustitución de identidad por gente que no está trabajando recordemos que estos torres estuvieron en el círculo policial también con algo engolroso hay denuncias de ellos ahí por parte de la policía también y ahora están afectando a todo el municipio de Caimancito nosotros queremos que esta solución es que se aclare y vamos a realizar la denuncia acá en San Pedro y en la fiscalía donde corresponda para que esto se aclare y tome carta a la justicia como tiene que ser y a la justicia como tiene que ser